El Black Friday es la fecha más importante en el mundo en lo que a compras se refiere ya que no son pocas las tiendas y comercios que rematan artículos a precios impensables para muchos. En este universo de ofertas destacan las que hacen las prostitutas de Gran Bretaña. Tal como se puede ver en algunos medios del país, las trabajadoras sexuales no han sido ajenas al Black Friday y han hecho rebajas en sus servicios. Esto se puede ver en sitios web como Adult Work, donde muchas meretrices colocan sus avisos. Cabe mencionar que, por otro lado, los reportes indican que los compradores se animaron más por artículos tecnológicos en esta edición del Black Friday, destacándose los móviles y tabletas. Como en las jornadas anteriores del Black Friday, se informó que en algunas localidades de Estados Unidos se dieron peleas entre los usuarios. Esto se dio, sobre todo, artefactos escasos o muy baratos.